¿Por qué no menciona el nombre de la madre y no el nombre del que maldijo? El que maldijo no lo quiero nombrar porque es una persona re malvada y no merece ser nombrado. ¿Por qué nombra el nombre de la mamá? Se llama Bat Dibri, hija del habla. ¿En qué pecó el hijo? En el habla, justo que maldijo. Entonces la tono me quiere decir, bueno, es hija del habla, que a lo mejor este tiene cierto defecto también que venga de la madre, o, segunda posibilidad, a mí me parece que acá el tema de nombrar a la madre también es medio despectivo, porque ¿para qué nombrar el nombre de la madre por alguien que hizo un pecado? Te contesto a todo, ¿eh? ¿Entendiste? Por eso al chico no lo nombra porque ni lo quiero nombrar, no es chico, es grande. ¿Qué me agrega saber a qué tribu pertenecía este individuo? Contesto. La tribu lo agarró y lo encarcelaron para ver qué iba a hacer. Y aquí vemos que la tribu no se lavó las manos, porque podía haber dicho, es de la tribu de Dan, lo protegemos. No, la tribu dijo lo que Dios dice antes que todo, lo agarraron y dijeron, vamos a ver lo que dice Dios. Te contesté para qué dice la tribu. ¿Por qué me dice que este individuo estaba dentro de los hijos de Israel? La única vez que vuelvo a figurar este término es cuando dice, seré santificado dentro de los hijos de Israel. Porque esta persona justo hizo lo contrario de santificar el nombre de Dios. Hizo, profanó el nombre de Dios. ¿Entendiste la respuesta? ¿Para qué había que esperar el veredicto de Dios? ¿Acaso no sabían cuál era la pena? Porque no sabíamos si era yudí o goy. No estaba medio claro lo que era. ¿Contesté, mijal? ¿Para qué lo sacan fuera del campamento? Porque una persona así no tiene derecho a estar dentro de Am Israel. Del momento que habla así, ya no puede estar dentro de Am Israel. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir que cargará con su culpa? Contesto. Hay dos posibilidades. Si hay testigos, se le daba la pena capital. Pero si no hay testigos, ¿quién se va a encargar de él? A Kadosh Baruj Hu. Eso se encargará con su culpa. Si el converso es considerado como un judío, ¿para qué me dice que era un converso? ¿Qué me agrega este detalle? Porque era segunda generación de egipcio y es algo especial. ¿Para qué se extiende tanto en este relato? ¿No lo podría haber contado en uno o dos versículos? No. Gracias a... Este relato me viene a explicar la misba, que un egipcio no se puede casar con una judía hasta tercera generación. ¿Por qué junto con este tema del que maldice nos menciona también la pena para el que asesina? El asesinato es lo más grave que hay porque destruye al Sele Meloquin de otra persona. Muy bien. Y el que maldice, ¿qué está haciendo? El Sele Meloquin que tenemos es nuestro pensamiento, ¿no? ¿Y cuál es la expresión de nuestro pensamiento? Él habla. Y él utilizó, él habla, que es el máximo regalo que Dios le dio, para maldecir a Hasbe Jalil Hashem. Lo más grave que hay, súper desagradecido. Utilizaste algo tan lindo que te di, para ir en contra mío. Como que hay una relación con el asesinato. ¿Me entendieron? Pero las acciones no son más que las palabras. Sí, pero la maldición en el nombre de Dios es como una acción ya. Eso es idolatría. Pero ¿cómo podría decir muchas cosas? Pero nunca puede maldecir ayer. Imposible. De momento que vos, en tu palabra, Hasbe Jalil Hashem, ya terminé. Nada más le contesté todas las preguntas. Gracias.